Hey que tal amigos de Youtube, en esta ocasión les traigo la canción de Corazón Verde de Calibre 50 con Alfredo Olivas, Pancho Barraza y el cantante de La Arroyadora por lo que les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, esta canción está muy muy sencilla de tocar, si tiene más o menos cambios ahí por eso pues hay que estar atentos a cada cambio y pues que no se nos vaya a pasar uno ahí Ok, para esta canción ocupamos como acordes el acorde de Do Mayor Ocupamos un Fa Un Sol Un La menor Re menor Puede ser este o puede ser este de acá Y ocupamos un Re7 Ok, son los únicos acordes que ocupamos para esta canción Y como en este video no te puse tablatura acá en mi lado derecho, no te preocupes, yo mismo te enseño a posicionar cada acorde en este mismo video Ok, entonces acerco mi cámara y en caso de que seas más avanzado, que ya conoces cada posición, pues puedes ir adelantando el video al tiempo que está apareciendo exactamente en este momento Ok, muy bien, bueno, acerco mi cámara Muy bien, aquí ya la tengo y pues como lo acabo de mencionar, primeramente comenzamos con posición de cada acorde y comenzamos de esta manera con un Do Este de aquí Posición Índice Índice, primer traste, segunda cuerda Medio, segundo traste, cuarta cuerda Y el anular en el tercer traste en la quinta cuerda Ok, y tocamos de la quinta hasta abajo Muy bien, también ocupamos un Fa Posición es esta ¿Cómo se posiciona? Índice, primer traste, segunda y primer cuerda De esta manera El medio, segundo traste, tercer cuerda Y el anular en el tercer traste en la cuarta cuerda Fa También ocupamos un Sol y esto lo encontramos por acá Posición Índice, tercer traste, segunda y primer cuerda De esta manera El medio, cuarto traste, tercer cuerda Y el anular en el quinto traste en la cuarta cuerda Y tocamos ahí Perfecto, también ocupamos un La menor Y La menor está por acá Posición Índice Hacemos una cejilla leve Ok, solamente de tres cuerdas En el quinto traste, tercera, segunda y primer cuerda Así Y luego con nuestro del anular En el séptimo traste en la cuarta cuerda Y tocamos ahí La menor Muy bien También ocupamos el acorde de Re menor Y este lo encontramos por acá Re menor Posición Índice Quinto traste Y hacemos cejilla ahí Desde la quinta cuerda hasta la primera De esta manera Luego el medio En el sexto traste En la segunda cuerda Anular Séptimo traste Cuarta cuerda Y el meñique también En el séptimo traste Pero en la tercera cuerda Ok Y tocamos ahí Desde la quinta hasta abajo Re menor También ocupamos un Re7 Y este lo encontramos por acá Posición Posición Algo que no comprendiste muy bien Aquí en la caja de los comentarios Es el lugar indicado para que me puedas dejar ahí tu duda Ok Muy bien Bueno Ahora pasamos a lo que sería el rasgueo de esta canción Y rasgueo muy sencillo Lo toco poquito y sería de esta manera ¿Qué es lo que hago aquí? En Do mayor Hacemos quinta abajo Levantamos anular Y hacemos sexta dos abajo De esta manera Quinta abajo Sexta dos abajo Quinta abajo Y sexta dos abajo Es un tipo corrido ahí Ok En Fa Será cuarta abajo Quinta dos abajo Cuarta abajo Y quinta dos abajo En Sol Lo mismo que en Fa Cuarta abajo Quinta dos abajo Cuarta abajo Y quinta dos abajo Para hacer el rasgueo en La menor Igual que en Sol Igual que en Fa Cuarta abajo Levantamos anular Quinta dos abajo Cuarta abajo Y quinta dos abajo Para hacer el rasgueo en re menor Aquí cambia un poquito la cosa Ponemos re menor Y acá hacemos quinta abajo Y levantamos el índice Sexta 2 abajo Quinta abajo y sexta 2 abajo Para hacer el rasgueo en el acorde De re 7 Vamos a hacer el mismo rasgueo Que en do ¿Cómo sería? Quinta abajo, sexta 2 abajo Quinta abajo y sexta 2 abajo Estamos levantando Quinta abajo y sexta 2 abajo Y ahí tenemos lo que sería cada rasgueo Rasgueo sinceramente Algo muy muy sencillo Al igual que cada posición de acorde Pero aún así cualquier duda ¿Por qué? Porque pueden haber dudas Si las hay me las puedes dejar aquí En la caja de los comentarios Y yo sinceramente con gusto Te puedo responder tu duda Ahí tenemos ya esto Ahora alejo mi cámara Para poder seguir continuando Con este video Y pasar ya rápidamente A lo que sería El verso de la canción ¿Ok? Alejo mi cámara Muy bien Aquí ya la tengo Y pues como la acabo de mencionar Vamos a comenzar primeramente Con lo que sería El verso de la canción El cual es muy muy sencillo En sí lo más difícil de la canción Sería como la parte del coro ¿Ok? ¿Por qué? Porque son bastantes acuerdos ahí Pero pues igual la divido de una manera Para que me puedas entender muy bien Ok El verso Fíjate la secuencia Para el verso Ocupamos Do Fa Y Sol Y otra vez La misma secuencia Do Fa Y Sol Ok Es la secuencia del verso Muy corta por cierto Pero es lo único que ocupamos Para tocar el verso De esta canción Tocamos el verso Y suena de esta manera Y va Va Do mayor Fa mayor Y Sol mayor Y otra vez Puedo hacer un poquito de volumen aquí Y luego otra vez sube Ok Otra vez la misma secuencia Tocamos lo siguiente Do mayor Fa Y Sol mayor Ok Y ahí tenemos ya lo que sería Pues todo el verso completo Esta canción simplemente Nomás lleva un verso Ok El cual está muy muy sencillo de hacer Y entonces Pues que fue lo que hicimos en el verso Simplemente hacemos Do Hacemos Fa Sol Y otra vez igual Do Fa Sol Ok Y ahí tenemos ya todo el verso completo Está muy muy fácil de tocar el verso de la canción Ok Ahí tenemos el verso Cualquier duda me la puedes escribir aquí en los comentarios Y por mientras pasamos al precoro Ok Precoro Casi la primera parte del precoro Y la segunda parte del precoro Casi son iguales Tiene una pequeña ahí diferencia Pero eso la vamos a ver un poquito más adelante Entonces el precoro Ahí te va Primer parte del precoro Empezamos en un Fa Un Sol La menor Re menor Y Sol Esta va a ser la primera parte del precoro Te lo vuelvo a explicar Precoro Fa Sol La menor Re menor Y Sol mayor Tocamos esta parte del precoro Y quedaría de esta manera Ok Y va Fa Sol La menor Re menor Re menor Re menor Y Sol Y acaba en Sol mayor Ok Y ahí tenemos la primera parte del precoro Muy sencilla de tocar Ok Primer parte del precoro Ya la tenemos lista Muy sencilla Simplemente usamos Fa Sol La menor Re menor Y Sol mayor Si quieres apúntalos Ok Apúntalos ¿Para qué? Para que tengas ahí escrita la secuencia de cada parte Por ejemplo Puedes poner el verso Los acuerdos que te dijeron hace rato Y pones precoro Primer parte del precoro Y pones ahí la secuencia que acabamos de ver Hace unos cuantos segundos Es lo mejor ¿Para qué? Para que lo tengas ahí contigo Ok Precoro Segunda parte del precoro Empezamos igual otra vez en Fa Sol Otra vez La menor Y otra vez Re menor Ok Vamos a tocar hasta ahí Te digo el cambio de acorde Paramos Y te digo lo que le sigue Ok La segunda parte del precoro Es un poco más larga Que la primera parte del precoro Te lo vuelvo a explicar Precoro Fa Sol La menor Es la segunda parte del precoro Y Re menor Tocamos esta parte con la guitarra Y te digo el cambio de acorde Ok Y queda así Y va Fa Fa Sol La menor Re menor Ok 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 Ahí nos quedamos en la segunda parte del precoro Ok De ahí ¿Qué sigue? Vas a tocar Fa Re 7 Y acabas en Sol Ok Después de haber tocado el Re menor En la segunda parte del precoro Tocarás Fa Re 7 Y Sol mayor Tocamos esto con la guitarra Segunda parte del precoro Queda así ya Completada Fa Re 7 Y acaba en Sol mayor Ok Y ahí tenemos ya Todo el precoro completo Primer parte del precoro Fue la que vimos hace unos cuantos minutos Y la segunda parte del precoro Es la que acabamos de ver ahorita Ok Echa de nota ahí Y segunda parte del precoro Ocupamos Fa Sol La menor Re menor El Fa Re 7 Y Sol mayor Como te digo Yo te recomiendo que lo apuntes Ok Habemos que tengas una muy buena retención de acordes Pues te puedes quedar así Pero sinceramente Yo recomiendo que lo apuntes Ok Y más pues ya queda en ti Que lo quieras apuntar Si no pues ni modo Ok Ahí tienes ya lo que sería la parte del precoro Y perfecto Ahora pasamos a la parte del coro Ok El coro Sinceramente Si lleva bastantes cambios de acorde Pero lo estaremos viendo poco a poco Ok Te voy a dar simplemente dos acordes Ok Que es uno que vamos a empezar La parte del coro Ok Para pasar al coro Hacemos un Fa Y luego hacemos un Do Y luego hacemos un Do Ok Solamente tocamos esto con la guitarra Y quedaría de esta manera Fa Y Do Ok Tocamos esto con la guitarra Y quedaría de esta manera Y va Fa ¿Dónde van a jugar? ¿Dónde van a jugar? Y Do mayor ¿Ok? Está muy muy sencillo ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a jugar? Ok Y pasa al Do mayor Ok Así vamos a comenzar la parte del coro ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a jugar? Y arranca en un Do Ok Después de haber hecho esto Ahora si te doy una secuencia de lleno ahí Ok Después de haber hecho Fa ¿Dónde van a jugar? Fa Y Do Luego de ahí Ahora ahí se arranca una secuencia un poco larga Por eso yo te recomiendo que lo apuntes Agarra una hoja Y pues apúntalo ahí Ok Tocamos Fa Sol Do Fa Y Sol Ok Vamos a tocar esto con la guitarra Para que no tengas ningún problema con ello ¿Por qué? Porque si te sigo diciendo más secuencia de acorde Posiblemente como que te vayas a revolver un poquito ahí Entonces vamos a tocar Fa Sol Ok Luego tocamos Do Fa Y Sol Tocamos estos acordes con la guitarra Y te digo el cambio de acorde Y ten en cuenta que estamos en la parte Del coro Ok Y esto suena así Y va Fa Sol Do mayor Fa Y Sol mayor Que se nos pasó la mano Y queda en Sol mayor Ok Aún faltan acordes ahí Que sigue de ahí Ok Después de haber tocado el acorde de Sol mayor Apúntale Ok Prefiero que lo apuntes Por favor apúntalo Después de tocar Sol Pasamos a un Fa Regresamos al Sol Regresamos al Sol Y ahora pasamos con los menores La menor Re menor Y Sol mayor Ok Vamos a tocar eso con la guitarra Y yo te digo el cambio de acorde Ok Te lo vuelvo a explicar Después de haber tocado Fo Eh Fo Le va a tocar Sol Ok Apúntale ahí Vamos a tocar Fa Sol La menor Re menor Y Sol mayor Ok Tocamos esto con la guitarra Y queda de esta manera Ok Y continuamos en el coro Que queda así Fa Fa Sol La menor Re menor Y Sol mayor Ok Al millas de la mano Y quedemos al Sol mayor Ok Aquí nos quedamos ahora Aún le falta secuencia Ok No te me asustes Todavía seguimos yendo poco a poco Mira Ahora Nos vamos a caer en Sol Después de haber tocado Sol Aún continúa la secuencia Y ahora tocamos Fa Sol Ok Otra vez La menor Y Re menor Ok Te lo vuelvo a explicar Después de haber tocado Sol Ok Ahorita Donde nos acabamos de quedar Ahora tocamos Fa Sol La menor Y Re menor Tocamos esto con la guitarra Y queda de esta manera Ok Suena así Va Fa Sol La menor Re menor Ok Y ahí nos queda Y ahí nos queda un baúl Y cae en Re menor Ok Después de aquí Ya Ya estamos casi casi por terminar Y ahora Tocamos lo que le sigue Después de Re menor Ahora simplemente tocamos Tres acordes más Fa Re 7 Y acabamos en Sol Ok Y ya tenemos la canción terminada Ok Espero y vayamos bien Va Después de haber tocado Re menor Tocamos Fa Re 7 Y Sol mayor Tocamos esto con la guitarra Y queda así Y va Fa Re 7 Y Sol Sol Ok Y de ahí pasa a la parte del intermedio de la canción La cual pues como la parte del precoro Lo cual se va a tercera De Do De Do pasa a tercera Ok Intermedio quedaría así Toco poquito Fa Fa Sol Y La menor Y así te vas viendo como la parte del precoro de la canción Está muy muy sencilla la canción Si tiene más o menos cambios Por eso no la hace sumamente sencilla Ok Como otras canciones Que casi casi pues todo es lo mismo Ok No Esta canción Tiene ahí sus pequeños cambios Y más en la parte del coro La parte del coro Como que si se desatan más o menos cambios ahí Y pues no es todo exactamente igual Pero bueno Espero este video te haya gustado Te haya sido útil Esta canción ¿En qué acorda acaba? Video original Acaba en un menor ¿Cuál es el menor? Es la menor Ok Y ya tienes tu canción Completamente terminada Ok Cualquier duda Sea lo que sea Algo que no quedó bien claro Algo que no me di a entender yo muy bien Algo que no se me entendió Algo que no expliqué Me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios Para saber tu duda Tu opinión Sea lo que sea Y pues bueno Esta canción Acaba en el menor Y pues ahí tienes tu canción Completamente terminada Ok Si este video te gustó Te fue útil Pues te ayudé Pues no olvides Darme un like Y suscribirte al canal Picándole a la campanita Para que cada video Que vayas subiendo día con día Te esté notificando YouTube Y puedas venir a verlo Con más facilidad Ok Aquí abajo Está apareciendo mi Instagram Para que vayas A seguirme también por allá En caso de que gustes Yo me despido Y nos vemos el día de mañana En un próximo tutorial Saludos Y gracias